Las nubes negras de lluvia ocultaron la luna Estoy perdido sin rumbo y la noche es oscura La confusión no me deja encontrar el camino Pero yo quiero volar a buscar mi destino Es momento de pensar si seguir o quedarme Si abandonar esta lucha o mirar adelante Creo que aún tengo fuerza si me he dado cuenta Que quiero intentar volar por sobre la tormenta Vuelo hacia otro cielo, busco otros horizontes Yo no condeno mi sueño a morir esta noche Vuelo hacia otro cielo, busco otros horizontes Yo no condeno mi sueño a morir esta noche Vuelo esta cuerda, Diego Y cuando suene mi guitarra llora, jera, llora Nos vamos pa'l Vallenero La noche es oscura, encuentro el camino sin luces Las nubes negras de lluvia ocultaron la luna Estoy perdido sin rumbo y la noche es oscura La confusión no me deja encontrar el camino Pero yo quiero volar a buscar mi destino Es momento de pensar si seguir o quedarme Si abandonar esta lucha o mirar adelante Creo que aún tengo fuerza si me he dado cuenta Que quiero intentar volar por sobre la tormenta Vuelo hacia otro cielo, busco otros horizontes Yo no condeno mi sueño a morir esta noche Vuelo hacia otro cielo, busco otros horizontes Yo no condeno mi sueño a morir esta noche Quiero un cielo despejado más allá de la tormenta Como aurora amaneciendo en el sonido de seis cuerdas Vuelo, 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 vuelo Vuelo, 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 v Gracias.